como ven ya coloque la armadura y la segueta no vibra, se le va girando, 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 girando si se fijan solamente se oye el ruido del magnetismo, mas no se oye, ni siquiera se pega la segueta esa es indicacion clara de que esta armadura esta perfecta, no tiene corto, ni nada de eso ahora vamos a probar la otra, vamos a probar la otra armadura para que vean la diferencia entre una armadura cortocircuitada, es decir con las bobinas cruzadas o una armadura la cual esta bien, en este caso la primera que probamos esta bien, vamos a ver esta segunda armadura como ven se fue la luz de aqui del grauler, esperamos un momentito que regrese es que este grauler lo tengo con un protector termico, les voy a decir la razon, como esta bobina es la bobina primaria y gasta demasiada corriente, el protector termico se bota cuando ya siente mucho calor, yo les recomiendo que cuando hagan el grauler lo hagan con la bobina primaria, digo con la bobina secundaria que es la bobina delgadita, le eliminen por completo la bobina primaria y las dos conexiones se las van a conectar a la bobina secundaria una sale de una terminal por aqui y la otra esta tierra, lo que van a hacer es quitarle la alambre de tierra y montarle una terminal por aqui a un lado para que salgan las dos conexiones directas a la clavija de corriente, de esa forma la bobina secundaria va a quedar totalmente aislada del cuerpo y eliminan por completo, es decir la cortan la bobina primaria y la desechan, entonces quedaria solo con la bobina secundaria, en este caso como la que estaba quemada era la bobina secundaria, le quite esa bobina y le deje la primaria, pero a cambio le coloque un protector termico que es el que evita que se queme la bobina, porque esta bobina jala demasiada corriente eléctrica, vamos a esperar un ratito a ver si ya se restablece y pues basicamente es una de las cosas que pueden hacer con un transformador de microondas hacer un growler para probar las armaduras, porque son dificiles de conseguir, sobre todo en ciudades pequeñas, pues yo no he visto en ningun lado y de esa forma es muy util para probar las armaduras si están en corto y por lo tanto se procede a embobinarlas, dejen ver si ya esta, listo, como ven la cegueta vibra, la cegueta hasta se queda pegada, esta es indicacion de que esta armadura esta totalmente en corto, miren mas que ruider hace, ahi esta otra vez, si ven como se queda pegada, ahi esta el corto, ya se volvio a botar, pero bueno por lo menos ya pudimos hacer la prueba de este growler, para que vean la diferencia entre una armadura que no esta cruzada y una armadura cruzada, cortocircuitada o quemada, como se le quiera llamar, bueno es todo por hoy un otro color rio que no esta ligada, ahi esta pulsada, ahi esta pegada, que es la nariz en la cegueta, la ceguleta, una armadura la cegueta, la cegueta y lo que no esta ligada a la cegueta, digamos con cae en la cegueta, dejen a la cegueta, a lo la miraba de esta guneda, ahi esta puesta, ahora vamos a mirar la década, pues ya esta